Estados Unidos, el presidente Donald Trump dijo el sábado que armar a los maestros para disuadir ataques en escuelas, depende de los estados, Trump propone que los maestros estén armados. Foto ilustrativa, Pixar by Trump ha promovido la idea de armar maestros y empleados escolares, adeptos con las armas, con pistolas de funda para proteger a estudiantes, luego que una masacre en una secundaria de Florida dejara 17 muertos. I will be stringly pushing comprensive background checks with an emphasis on mental health. Rise 8 to 21 and then sale off bump stocks congress is in a mood to finalidoso met in on this issue, x. Donald J. Trump arroba real Donald Trump 22 de febrero de 2018 pero el presidente ni la Casa Blanca han dicho quien pagaría el entrenamiento. Trump también pidió ofrecer bonos a los educadores que se ofrezcan voluntariamente a portar armas. Armed educators and trusted people who work with a school, love our students and will protect them, very smart people, must be free a RMS adept. Should get early bonus. Suitings will not happen again, a big Trump arroba real Donald Trump 24 de febrero de 2018. Today, it was my great honor to host a school safety roundtable at the arroba White House with state and local leaders, law enforcement officers and education officials. There is nothing more important than protecting our children. They deserve to be safe and we will deliver. Trump arroba real Donald Trump 22 de febrero de 2018. Los educadores armados y gente de confianza que trabaja en escuelas aman a nuestros estudiantes y los protegerán. Son gente muy inteligente, tienen que ser adeptos con armas de fuego y tener capacitación anual. Deben de recibir bonos anuales. No habrá más tiroteos, un recurso disuasivo grande y bastante barato. Depende de los estados, dijo Trump en un tuit. Existe esperanza de una nueva reforma de armas en EU. La progresión se ha vuelto insensiblemente repetitiva, derramamiento de sangre masivo desatado por un pistolero, seguido de historias de los caídos, los funerales, el luto, las cabezas parlantes y las llamadas al cambio que se reducen a la nada. El tiroteo en Marjorie Stoneman Douglas High School, sin embargo, tiene algo de ponderación de lo improbable podría esta última carnicería en realidad conducir a reformas de armas. Jóvenes luchan por el cambio en las leyes de armas. Foto, abjunto a los estribillos familiares resultantes de tiroteos anteriores, el ataque del 14 de febrero en Parkland, Florida, trajo algo más. Jóvenes supervivientes que abogaban inmediatamente por una acción a nivel nacional. Han conducido huelgas, se han enfrentado a políticos y se han ganado el apoyo de celebridades, vinculando sus voces tristes, elocuentes e indignadas con el debate armado. Nuestros niños han comenzado una revolución, dijo la maestra de Stoneman Douglas Diane Walk Rogers durante un foro patrocinado por CNN el miércoles. Esta nota incluye información de AP en esta nota, Estados Unidos Donald Trump Armas Escuelas.